Nosotros hemos realizado un estudio legislativo, técnico, que nos indica claramente y con fundamentos legales que la provincia de Córdoba tiene el impuesto a los ingresos brutos más elevado de la región centro. O sea, Córdoba es más elevado que Entre Ríos y que Santa Fe. Por lo cual nosotros estamos preocupados, vemos con preocupación este tema, porque indudablemente estos ingresos brutos representan un gigante tributario cordobés que habita en las empresas, que comienza comiendo la rentabilidad, luego sigue comiendo la competitividad y finalmente termina comiendo la masa salarial. Dos puntos, despido de personas. Eso lamentablemente se puede observar como se está despidiendo personas día a día. La economía está frenada en todo el país, pero acá principalmente en Córdoba, tenemos el costo Córdoba y tenemos la inflación Córdoba. Entonces, es muy grave que nuestra provincia tenga los impuestos más caros. ¿Por qué? Primero, porque las empresas, los comercios ya no pueden soportar más la presión tributaria y están despidiendo personas. Segundo, porque las empresas, los comercios, al tener el impuesto más caro, lamentablemente van a vender un producto más caro que la región centro, eso les va a quitar competitividad y van a disminuir las ventas. Y por otro lado, el problema de ser la provincia más cara es que perdemos todo tipo de atracción para inversión. Fíjense ustedes qué inversor vendría a la provincia más cara de la región centro invertir. O sea, no solo se están cerrando comercios e industrias en Córdoba, sino que estamos desalentando totalmente la inversión y la erradicación de nuevas empresas y nuevos comercios. De todos los anuncios que se hicieron, ¿cuántas empresas vinieron en los últimos cinco años? Muy pocas. ¿A qué se divide? El costo del combustible en Córdoba, que también hace de que el costo de Córdoba se va a sentir mucho, ¿no? Por supuesto, nuestro proyecto habla específicamente de disminuir el impuesto a los ingresos brutos y en el sector combustible Córdoba tiene el impuesto a los ingresos brutos más elevado de la región centro. Estamos hablando de una tasa del 2% contra una tasa del 0,25% de Santa Fe y Entre Ríos. O sea, en Córdoba, ingreso bruto combustible es el 700% más caro que en Entre Ríos y en Santa Fe. Solo un ingreso bruto. Si a esto le agregamos la novedad cordobesa, que es la tasa vial, indudablemente convierte a Córdoba en la provincia con el combustible más caro y donde la gente que viene a Córdoba en camiones elige no cargar en Córdoba porque en otras provincias es más barato. ¿A qué se debe, legisladora, que los impuestos precisamente sean en Córdoba los más caros? Y lamentablemente, nuestra experiencia legislativa nos dice que desde el año 2008 en Córdoba se vienen aumentando todos los años consecutivamente los impuestos y lo más grave es que el exgobernador Schiaretti, actual candidato, ha reinstalado en el año 2008 el impuesto a los ingresos brutos a la industria con el argumento que iba a ser un impuesto transitorio hasta el 2010. Hoy, en el 2013, todavía sigue el impuesto a los ingresos brutos a la industria. En Córdoba simplemente pensamos que el gobierno no está cuidando al comercio ni está cuidando a la industria, al gobierno de la provincia de Córdoba porque con esta presión impositiva, lo único que hace es castigar al comercio, castigar a la industria y desalentar cualquier inversión. ¿Usted cree que la provincia va a resignar esta vía de ingresos? O, bueno, como preguntaba recién un comerciante, lo que va a decir la provincia es, o va a preguntar, ¿cómo reemplazo esta vía de ingresos que son los ingresos brutos? ¿Cómo recaudo ese dinero por otro lado? Es muy importante su pregunta, pero fíjense ustedes que nosotros tratamos de ser lo más serio posible y lo mejor fundamentado con este proyecto. Entonces ya hemos recorrido más de 20 cámaras empresariales. Hoy felizmente estamos aquí en Belleville para presentar el proyecto a ustedes y para que ustedes nos hagan sus propuestas. Pero estas 20 cámaras empresariales de distintos sectores productivos de la provincia de Córdoba han adherido de manera fehaciente y concreta. Por lo tanto, nosotros lo que le decimos al Poder Ejecutivo es que este proyecto es pluripartidario porque tiene la firma de más de 15 legisladores de distintos partidos políticos, no solamente del Frente Cívico que es el autor del proyecto, sino que se sumó también el radicalismo y el peronismo, sino que además este proyecto pertenece a 20 cámaras empresariales de la provincia de Córdoba. Entonces, nos parece que teniendo en cuenta el apoyo sectorial que tiene este proyecto, el Poder Ejecutivo lo debiera ver con buenos ojos porque si realmente quiere cuidar la fuente de empleo, quiere frenar el desempleo y quiere fomentar la erradicación de nuevas industrias, ya no hay margen para seguir aumentando. Por el contrario, hay que bajar los impuestos en Córdoba, igualarnos a los vecinos, igualarnos a Entre Ríos y a Santa Fe, ellos son nuestros vecinos. De lo contrario, en Córdoba la actividad productiva está corriendo un riesgo porque la estamos estrangulando con la presión impositiva.